Cumplido entonces con la elección de autoridades, estaba, ustedes saben, incluido dentro de la citación a esta primera reunión de conformación de la comisión, el tema de la visita a la provincia de Tierra del Fuego, a Ushuaia, a los efectos de compartir con el Senado una acción pública en la ciudad de Ushuaia. Y en principio, tomando también sugerencias que han sido expresadas, particularmente el diputado Bruyayle recién coincidía en la necesidad de que haya un objeto preciso, la propuesta es que haya una declaración conjunta de ambas comisiones en esa reunión a realizarse en la ciudad de Ushuaia. Quiero decirles que, sin lugar a dudas, el tema Malvinas va a tener un lugar muy especial en el funcionamiento de esta comisión, no tengo dudas de que va a ser así. Queremos impulsar lo relativo a la activación, la continuidad de la tarea que venía realizando el Observatorio Malvinas. Este tema también vamos a buscar articularlo adecuadamente y también esa articulación que involucre, si bien esta es una comisión unicameral, vamos a buscar también una adecuada articulación con el Senado en este tema. Hoy ha habido una contundente declaración de los distintos representantes de los bloques parlamentarios de diputados en favor del acompañamiento de la política exterior argentina en una posición compartida y común. Me parece que esto genera el marco ideal para que vayamos a Ushuaia a responder a esta invitación de la gobernadora. Nosotros vamos a tener seguramente en la agenda un lugar destacadísimo para el tema Malvinas, pero además de ello, además de este trabajo en conjunto con el Senado que estamos planteando y de la activación, la fuerte activación del Observatorio Malvinas que constituye una comisión unicameral de la Cámara de Diputados, vamos a trabajar en todos los temas de integración sudamericana y latinoamericana como ejes centrales en este año, en esta etapa. El Observatorio Malvinas ha venido produciendo importante información en torno a la temática de Malvinas. Creo que con la decisión de la Presidenta de desclasificar los archivos del informe Rattenbach, sin lugar a dudas, se abrirá dentro de la comisión unicameral Observatorio Malvinas una nueva actuación, una importantísima actuación que esperamos que pueda servir para no solamente ratificar las posiciones que tiene Argentina en materia del reclamo de diálogo al Reino Unido, sino también para difundir entre los argentinos todo lo concerniente al tema Malvinas.